¡Apárate bien! ¡Apárate bien! ¡Apárate bien! ¡Apárate bien! ¡Apárate bien! ¡Siéntate! ¡Estamos ahí, eh! ¡No va a pasar más! ¡No tú me digas, tranquila! Se senta bien, ¿y tal? Acuentro de todo lo que hemos hablado, eh? ¡Vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Malvecho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Empuja! Muy bien. Pero los ha movido ahí ya.